Aquí estoy Recogiendo los pedazos de mi corazón Y de a poco imaginando que los días que se vienen los tendré sin ti Y si ves lágrimas por mis mejillas Es porque soy humano y a veces sé llorar ¿Quién iba a pensar que por algo más tú cambiarías? Lo que se supone solo fue felicidad ¿Quién iba a pensar que en otra cama acabarías? Destruyendo todo lo que de mí te pude dar Vete, solo recuerda que en la vida todo se paga Vete y ya no vuelvas porque de ti no espero nada Vete que ella te espera de esa mujer que tiene más que yo Que el amor que se compra dura poco Y así como ahora tú me dejas Entra un mejor posto Aquí estoy Recogiendo los pedazos de mi corazón Recogiendo lo poco que quedó Lo que dejaste ¿Quién iba a pensar que por algo más tú cambiarías? Lo que se supone solo fue felicidad ¿Quién iba a pensar que en otra cama acabarías? Destruyendo todo lo que de mí te pude dar Vete, solo recuerda que en la vida todo se paga Vete y ya no vuelvas porque de ti no espero nada Vete que ella te espera de esa mujer que tiene más que yo Que el amor que se compra dura poco Y así como ahora tú me dejas Vete que ella te espera de esa mujer que tiene más que yo Que el amor que se compra dura poco Aquí estoy Recogiendo los pedazos de mi corazón